Varios operativos se desarrollaron desde tempranas horas de la mañana buscando informaciones de la pequeña Juliette. Judith Colexa estuvo acompañando estos allanamientos. Judith, ¿cuáles son las últimas informaciones que se tiene? Buen día. Buen día, Rolando. ¿Cómo te va? Saludos para Mariela Teleaudiencia también. Sí, señor. Alrededor de tres allanamientos realizados de manera simultánea. Fueron los que marcaron la jornada en cuanto a la investigación en torno al caso de Juliette. Esta niña que desapareció el 15 de abril pasado. Uno de esos puntos que se tuvo en cuenta para la inspección fue la residencia de la señora Brigitte Fuselier. ¿Quién es esta mujer de nacionalidad extranjera? Aparentemente sería una amiga muy cercana al señor Rainer Oberuber, el padrastro de la pequeña Juliette. ¿Cómo se llega hasta ella? Estuvimos nosotros, por supuesto, sondeando, preguntamos esto al fiscal Carlos Maldonado, que estuvo encabezando esta comitiva fiscal policial en la residencia de esta señora para poder levantar elementos de su domicilio. Porque aparentemente extractos de llamadas, cruces telefónicos, que se realizaron en su momento a los teléfonos de los detenidos principalmente del alemán Oberuber, hicieron con que hoy la comitiva se constituya hasta la residencia de esta señora que está ubicada en el barrio San Miguel de San Lorenzo. Queremos repasar con ustedes el momento en que ingresaba la comitiva porque si bien hicieron varias llamadas previas al número telefónico de esta señora que fue el objetivo del allanamiento en este punto en particular, ella no atendió, se tuvo que recurrir a la fuerza. Repasamos ese momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y les decía compañeros de la audiencia que la comitiva fiscal policial se constituyó hasta la residencia de esta mujer de nacionalidad extranjera debido al cruce de llamadas por una parte, por otra parte también acerca de versiones dadas por testigos que viven cerca de la granja Montepacana de donde desapareció Juliet que mencionaron que un vehículo de tales características incluso hasta proporcionaron la chapa días antes tanto como posteriores a la desaparición de la pequeña Juliet frecuentaba ácidoamente lo que tiene que ver esta granja. Aparentemente iba al encuentro del señor Reiner y es por eso que terminó llamando la atención de las autoridades este aspecto y se llega hasta la residencia de esta señora. Queremos compartir con ustedes lo que decía al culminar el procedimiento de inspección de la residencia de esta mujer el fiscal Carlos Maldonado. La señora una vez ocurrido el hecho de la desaparición de la niña concurrió en compañía junto al padrastro y oficiaba ella de traductora y conversaba con la persona, conversaba con la madre entonces a través de esos contactos nosotros consideramos necesario hacer una revisión de la casa y especialmente para levantar algunas evidencias que podrían o no tener alguna vinculación con el hecho. Ella mencionó que sí le conocía a la niña porque la niña concurría también ellos tienen una feria los días sábados que le llaman la feria en la plaza en San Bernardino y ahí ella tiene un stand donde ofrece sus productos y ahí es donde la niña iba en compañía de su madre y del padrastro alemán. ¿Dentro de la investigación usted siente sostener que la niña está viva? Para nosotros y para el Ministerio Público y la Policía Nacional sigue la búsqueda de la niña. ¿Y el carácter de qué queda ella ahora? No, ella es un testigo, va a ser llamada a la Fiscalía para prestar declaración testimonial y dependería de cuáles serían los elementos que surjan a partir del estudio que se haga o de su computadora o de su teléfono. Bueno, entre los elementos que buscaban los investigadores está precisamente esta camioneta mencionada que ella utilizaba para trasladarse hasta la granja al encuentro de Reiner pero no se encontró este vehículo en su residencia. Ella explicó que supuestamente había utilizado nada más de un amigo para ir hasta el sitio pero que ya nuevamente lo había devuelto. De todos modos también se incautó de la residencia de esta extranjera un celular que sería de su uso particular, así como una notebook. Esto con la finalidad de conocer cuál era la relación existente, el vínculo entre Reiner, el padrastro de Juliette y esta mujer. De todos modos hablamos con ella, con la señora Bridget Fuselier. Ella explicó que solamente existió un vínculo amistoso. A continuación un poco más acerca de su versión. A mí me huele que alguien está financiando esa campaña y no solamente es una campaña contra la señora Reiner, sino en las últimas semanas se armó una campaña contra todos los alemanes acá. Xenofóbico, no sé qué era, una campaña xenofóbica. Porque si ustedes se fijan en las redes van a encontrar, hay que echar a los alemanes del Paraguay. ¿Para parte de quién sería? Lalita Orejo empezó con esa campaña en Estados Unidos. ¿Pero tiene tanto poder? Aparentemente. ¿De la desaparición también? No, eso no lo puede decir, pero hay cosas, porque no se investigó otras pistas. Porque un abuelo, que es el luce, que él es el gran abuelo, que es el héroe de la nación en ese momento, pero la propia Lili nos dijo a nosotros que la última vez que su papá vio a sus nietas fue en enero o febrero de 2019. En los dos años que ella está de vuelta, le vio dos veces en emboscado. ¿La conocía? Sí, la conocía. Ella cuando me vio, ella me vino corriendo encima porque no puede ver ojo claro. Se está enamorada en ojo claro de ella. ¿Señor, puntualmente la fiscalía, ¿qué le dijo esta mañana para...? Yo te juro, no sé qué buscaron. ¿Pero qué usted cree? Algunos documentos, alguna cosa. Yo le di mi computadora, le di mi celular, no tengo problema, le di mi pascorda, que miran todo lo que quieran. El único que le pedí, que cuida mis documentos que están adentro, que no se pierde nada, y me prometieron que no se va a perder. ¿El vehículo que utilizaba, señora Breddy, ¿es el vehículo que utilizaba de otra persona para movilizar los vehículos? No. Yo solamente presté un vehículo para ella me ha emboscado porque la camioneta que me prestaron a mí no puede subir en la montaña, va a morirse en el camino como la murió la mía en marzo. Entonces, que me prestaron, es un amigo, me prestó su camioneta para poder, le valen dos clientes de él a su casa en emboscado. ¿Cliente al señor? Tiene un hotel, el amigo. ¿Usted en este trato con el señor reina, vio con algún maltrato, algo que le llamó la atención dentro del trato familiar? Yo creo que acá hay siempre forma de interpretar mal la cosa cuando uno quiere interpretar mal la cosa. Como alemanes, quizás somos más secos, más, pero somos muy preocupados también. Cuando una criatura en mi auto salta atrás en el asiento, y yo pego un frenazo, la criatura va a volar por la ventana. Que él dijo, no, la criatura no va a estar atrás, que se siente entre las piernas de la mamá para protegerle, me parece la cosa más lógica. Así me explicó ese comentario que hizo esa luz Mendoza. Entonces, yo creo que acá hay mucha forma de malinterpretar o decir la cosa en las redes. No le digo para ustedes los medios, pero las redes se vuelven muy peligrosos. La desaparición de Juliet es el trasfondo de... Un secuestro, un rapto. ¿Por qué no pidieron para perjudicar a la comunidad alemana? No, 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 eso no sabemos, eso no sabemos. hasta ahora momento no se pide ninguna recompensa, ¿cuál sería la finalidad? No sabemos qué pasó ahí, el único que sabemos es que Charlotte ahora está en Francia, que se logró el objetivo, siempre quiso tener a Charlotte, está allá. Yo no me explico cómo pudo irse tan rápido la nena allá. Yo sé que el padre, como dijo la mamá, solamente pagó algunos meses, después no pagó más por sus hijas. Yo pido que se investiga todos los puntos. Hay un tal Víctor, un peón, que me llama a mí la atención, que él dijo en la televisión, yo le llamé a Raina porque necesita plata, por ahí, soy güey, necesito pagar la cosa. Trabajó y nunca quiso cobrar su plata. Alguien de los dos peones tuvo que ver dónde se fue la nena, uno de los dos. Imposible usted conocer el terreno allá. Si la mamá en un momento se entró en la casa, están los peones afuera. No sabemos, yo no sé. Bueno, Rolando, Amalia de la audiencia, así como lo escuchaban ustedes fuertes y comprometedoras declaraciones, es la que se podrían rescatar en parte de estas entrevistas porque ella mencionaba incluso que sospecha que la pequeña Juliet todavía esté con vida. Habló acerca, por cierto, de la relación que tenía con el señor Reiner, incluso mencionó una posible conspiración en contra al padrastro de Juliet y que probablemente tenga como finalidad precisamente perjudicarlo tanto a él y por defecto a la colectividad alemana. O sea, es por eso que mencionamos que en parte son comprometedoras sus declaraciones. Si bien en un momento ella dijo que ella no tuvo mucho contacto con Reiner porque él solamente acudía a sus cursos de medicina alternativa, posteriormente ella daba muchos detalles acerca de la convivencia de él con las niñas, bueno, hecho que solamente ella va a poder aclarar. Finalmente fueron los dichos de la persona que es la propietaria de esta residencia hallanada en el marco de la investigación que busca aclarar el caso.